Tras los constantes accidentes con pérdidas de vidas humanas que ha registrado el nuevo distrito 26 de octubre, el jefe de transportes de la comuna octubrina, Gai Darío Suárez, indicó que el municipio está iniciando un proyecto de semaforización, el cual tiene un presupuesto de más de medio millón de soles. Con el jefe, con el alcalde encargado y el gerente municipal, vamos a poner en seis intersecciones, seis semáforos inteligentes. Ya está el proyecto avanzado y ojalá que antes del fin de año podamos contar con estas seis intersecciones con semáforos. El jefe de transportes indicó que el municipio pretende instalar semáforos inteligentes en las intersecciones de la avenida Grau con Chulucanas, el cual, según Darío, necesita un cambio, ya que cuenta con muchos años de antigüedad. Asimismo, semáforos en la avenida Marcabelica, Don Bosco, Santa Rosa, avenida Sánchez Cerro, que colinda con el terminal Pesquero. Ya el semáforo que es antiguo ya, que se para casi todos los días más logrando, el de la que es la Chulucanas con la avenida Grau. El segundo semáforo va a estar ubicado en la intersección de la avenida Santa Rosa con Chulucanas, que es también una intersección muy... Otra es la intersección que está en Chulucanas con Don Bosco, que también han ocurrido muchísimos accidentes de tránsito. Y otra, avanzando en la Don Bosco, a la altura del asentamiento Fátima, que ingresa a la organización pura Gonzala Berri. Ahí también hay otra jurisdicción muy... Y la otra es avenida Grau con la calle Bellavista, en Santa Rosa. También hay para entrar los ficos a los tallanes. Ahí también hemos visto que hay gran afluencia vehicular. Y el último punto es en la intersección, lo que es la avenida Sánchez Cerro, a la altura del ex terminal pesquero. Terminal pesquero, Mercado de Chulucanas, ahí vamos también a tener otro semáforo, porque ahí hay constantemente accidentes de tránsito, que inclusive han costado vidas humanas. Como podrá observar, la avenida Grau con Bellavista no cuenta con semáforos. Esto, a pesar de que existe mucha afluencia vehicular. Finalmente, el jefe de transportes indicó que esperan que el proyecto sea aprobado por la Municipalidad de 26 de octubre, ya que este problema afecta a todos los pobladores octubrinos.